Los miembros de la Organización Mundial de la Salud tuvieron el lunes su primera asamblea anual celebrada a distancia ante la pandemia del nuevo coronavirus. En el inicio de la reunión, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, criticó a los países que ignoraron las recomendaciones de la OMS y estimó que el mundo pagará un alto precio por llevar a cabo estrategias divergentes. En consecuencia, el virus se expandió por todo el mundo y se dirige ahora hacia los países del sur, donde podría tener efectos aún más devastadores si corremos el riesgo de que haya nuevos picos y nuevas olas. Los miembros de la OMS instaron a que la futura vacuna contra el coronavirus sea un bien público y pidieron reformar la institución. El presidente de China, Xi Jinping, prometió además una ayuda multimillonaria para la lucha contra la pandemia. Me gustaría anunciar que China proporcionará 2.000 millones de dólares en dos años para asistencia internacional, para apoyar a los países afectados por la pandemia, especialmente los países en desarrollo, para combatir el virus y reanudar el desarrollo social y económico. En el encuentro virtual también hubo críticas hacia la forma en la que la OMS gestionó la crisis, especialmente desde Estados Unidos. El secretario de salud de ese país afirmó que la organización fracasó en obtener las informaciones que necesitaba el mundo y que su fracaso ha costado muchas vidas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, defendió la labor de la organización, reiterando que hizo sonar rápidamente la alarma. De todas formas, afirmó que lanzará una evaluación independiente lo más pronto posible. Gracias. 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 Gracias.